Papa Francisco Carta encíclica Lumen Fidei Números 30 y 31 Sábado, quinta semana de cuaresma La conexión entre el ver y el escuchar como órganos de conocimiento de la fe aparece con toda claridad en el Evangelio de San Juan. Para el cuarto evangelio, creer es escuchar y al mismo tiempo ver. La escucha de la fe tiene las mismas características que el conocimiento propio del amor. Es una escucha personal que distingue la voz y reconoce la del buen pastor. Juan 10.35 Una escucha que requiere seguimiento, como en el caso de los primeros discípulos, que oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Juan 1.37 Por otra parte, la fe está unida también a la visión. A veces, la visión de los signos de Jesús precede a la fe, como en el caso de aquellos judíos que tras la resurrección de Lázaro, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Juan 11.45 Otras veces, la fe lleva una visión más profunda. Si creen, verán la gloria de Dios. Juan 11.40 Al final, creer y ver están entrelazados. El que cree en mí, cree en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Juan 12.44 Gracias a la unión con la escucha, el ver también forma parte del seguimiento de Jesús. Y la fe se presenta como un camino de la mirada, en el que los ojos se acostumbran a ver en profundidad. Así, en la mañana de Pascua, se pasa de Juan, que todavía en la oscuridad, ante el sepulcro vacío, vio y creyó. Juan 28. A María Magdalena, que ve, ahora sí, a Jesús. Juan 20.14 ¿Cómo se llega a esta síntesis entre el oír y el ver? Lo hace posible la persona concreta de Jesús, que se puede ver y oír. Él es la palabra hecha carne, cuya gloria hemos contemplado. Juan 1.14 La luz de la fe es la de un rostro, en el que se ve al Padre. En efecto, en el cuarto evangelio, la verdad que percibe la fe es la manifestación del Padre en el Hijo, en su carne y en sus obras terrenas. Verdad que se puede definir como la vida luminosa de Jesús. Esto significa que el conocimiento de la fe no invita a mirar una verdad puramente interior. La verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia. En este sentido, santo Tomás de Aquino habla de la oculata fides de los apóstoles, la fe que ve, ante la visión corpórea del resucitado. Vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y creyeron, es decir, pudieron penetrar en la profundidad de aquello que veían para confesar al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Solamente así, mediante la encarnación, compartiendo nuestra humanidad, el conocimiento propio del amor podía llegar a plenitud. En efecto, la luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la presencia interior del Amado, que nos permite reconocer su misterio. Entendemos entonces por qué para Juan, junto al ver y escuchar la fe, es también un tocar, como afirma en su primera carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Primera de Juan 1.1 San Agustín San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroiza que toca a Jesús para curarse, Lucas 8.45-46, afirma, Tocar con el corazón, esto es creer. También la multitud se agolpa en torno a él, pero no lo roza con el toque personal de la fe que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta el Padre. Cuando estamos configurados con Jesús, recibimos ojos adecuados para verlo.